Homenaje a todos los artistas que partieron al más allá, con Marcos Galván y producciones musicales Los Alamitos, puro corazón Y con la música de Benny Menéndez Paca, paca Malagüe, ¿por qué estás cantando con tristeza? Quizás le estás anunciando que se acerque al final de mis días Si eso sucediera, hijos míos, al sol de una orquesta, tu nantera Acompañe mi resto a la tumba, cantando, bailando, me despide Es la elegancia de la embajadora de Atlantada, Benny Meléndez, siempre en los Estados Unidos Paca, paca Malagüe, ¿por qué estás cantando con tristeza? Quizás le estás anunciando que se acerque al final de mis días Si eso sucediera, hijos míos, al sol de una orquesta, tu nantera Acompañe mi resto a la tumba, cantando, bailando, me despide Si eso sucediera, hijos míos, al sol de una orquesta, tu nantera Acompañe mi resto a la tumba, cantando, bailando, me despide Demetrio, inga y esposa, piedad aliaga, por Pico Mayo, Juan Cayo No quiero sus llantos, ni sus lutos, uses tus vestuarios, tu nantero Y sobre mi tumba, más plegaria, como despedida, de su amigo No quiero sus llantos, ni sus lutos, uses tus vestuarios, tu nantero Y sobre mi tumba, más plegaria, como despedida, de su amigo Ya no llores, Marcos Galván, nos vamos a Estados Unidos con Ana Vallejo ¡Adiós! 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 ¡ Gracias.